Hola chicas, buenos días, feliz domingo, hoy es domingo y voy a hacer almuerzo, chicas, miren como tengo la cocina Voy a hacer un pollito sudado con papa, voy a hacer un ensalado, voy a hacer un arrocito blanco y una panelada No sé por qué, no sé qué tengo de jugo en la nevera, ahorita compramos un mutecito y aquí nos los estamos acabando de comer Está súper delicioso, estaba muy rico, ya lo terminé prácticamente y bueno chicas, espero grabarles un poquito Hoy domingo voy a mostrarles un poquito cómo está la parte de la salita de televisión, cómo quedó, cómo me... No han terminado, falta un poquito, pero ya es un poquito de más trabajo lo que van a hacer en esta parte Ya les voy a mostrar por qué, entonces me perdonaron un poquito como estoy, hoy no me he maquillado Fui ya, fui a misa, pero como no lleva el tapabocas, pues bueno, así, así estoy, no me pinté esta mañana Estoy con mucho, con mucho trabajo, con mucho oficio, con mucho que hacer Pero entonces sí quiero hacer el almuerzo, la niña ya me está ayudando a colgar la ropa Que ya acabé también de lavar una ropa y ya aquí me están escribiendo Voy a hacer el almuerzo sí, porque quiero que el almuerzo esté un poquito temprano No quiero almorzar tan tarde hoy Porque también tengo mi nieta, entonces para el almuerzo temprano Ya ella comió un poquito de mute, pero no, eso no es almuerzo Porque tengo que hacerle ahorita pues un sequito Y bueno chicas, les voy a mostrar cómo está, un poquito cómo quedó Me acabaron de terminar ya la salita de televisión Tengo es que lavar bien a fondo, lavar los zócalos o el guarda escoba Porque ya pusieron ahí un poquito de, de lo que es como un estuco, el yeso Para terminar de pintar Y bueno, ya les voy a mostrar también He hecho una pintadita aquí abajito Pero falta todavía la parte de arriba Falta todavía muchos detalles Falta todavía muchos detalles Y lo que va a ir allá en la parte donde va a ir el computador Ya se los voy a mostrar Ya lo muestro chicas Miren chicas, ya aquí le echaron la parte del empaste Y le echó él una manita de pintura Allá tengo que lavar los zócalos, restregarlos Aquí pasé la tril porque tengo allá un embolata en aquel lado Aquí también ya empastaron un poquito esta partecita Y otro poquito de empaste para este lado Lo que falta es la capita de pintura Tengo que quitar ese letrero de allá chicas Porque obviamente ahí va a ir las hojitas que compré en el Panamericano Va a ir las hojitas Aquí voy a colocar la L que tengo allá a la entrada de la sala De la casa Y esta coronita la voy a guardar Porque para este letrerito de home Quiero hacerle una corona navideña con luz Y ponerla allá a la entrada Donde va a ir en otro mueble que voy a colocar allá El que anteriormente tenía aquí lo voy a colocar a la entrada Y la L negrita la voy a colocar en este lado Aquí chicas en este lado Obviamente van a ir ocultos los cables En unas canaletas Para que no se me vea ese cablerío Van a ir ocultos Y en esta parte van a ir dos repisitas Chicas que ya Espero que está como feo la... Van a ir dos repisitas en este lado Aquí una Aquí la otra Y en la parte de abajito Va a ir una tabla grande Y ahí en esta parte va a ir el computador Y abajito va a ir una tablita Donde va a ir el CPU Con su... Con su silla de computadora En este otro ladito voy a dejar un espacio aquí En la otra parte pues de la tabla Para como para una... Para una especie de rinconcito de estudio de la niña Entonces chicas así va a quedar ese lado Y en este lado pues no Aquí tengo pensado hacer como unos cuadritos Pero no he pensado todavía que ponerle esa pared No sé si un reloj No sé si unos cuadros que tengo pensado también hacer Y bueno vamos a ver que coloco en este ladito Pero mientras tanto ahí va a ir pues como una especie de zona de estudio Con sus repisitas En su silla de computador Y en este ladito va a estar la L Porque va a quedar pues también la salita de televisión Yo tenía pensado bajar el televisor Pero no porque ese televisor quedó muy bien puesto Con su base en la parte de atrás Y si quiero dejarlo ahí también como por protección Por mis nietos Porque de todos modos si bajamos el televisor A esta parte no va a quedar mucho espacio Va a quedar el computador Pero en este lado no va a haber espacio Para que la niña pues haga sus tareas Y ese rinconcito se lo quiero dejar a ellos Como para un espacio En una zonita de estudio ahí Entonces si quiero dejar entonces el televisor allá chicas Así quedó Quedó muy bonito esta parte Muy bonita esta parte Y chicas nos falta este pedacito Porque la cerámica va a ir hasta donde empieza Esa columna Entonces saben muy bien que esa columna Es la que ayuda a sostener la parte de arriba La placa de la parte de arriba O la platabanda que llamamos aquí Entonces la cerámica va a ir hasta donde empieza la columna Falta todavía un metro de cerámica por colocar En esa parte Y miren chicas En este pensado lo tiene pues mi marido Él tiene pensado porque como las gradas son tan angostas Las gradas son altas pero angostas O sea uno Yo calzo muy pequeño Miren chicas les voy a mostrar Yo calzo muy pequeño Y miren Aún así El pie Falta escalón Yo calzo 34 Y falta a un escalón Una persona con un pie grande Es muy difícil subir Entonces el pensado de él El pensado de nosotros Es agrandar la grada La primera grada Agrandarla Y empezar a agrandar el resto de escaleras El resto de gradas Si me entienden Entonces Por eso está esa parte así Porque falta la gradita Bueno Papi lo llama Lo llama Ismael Entonces Este La escalera va a ir ahí Y obviamente el resto de cerámica Va a ir hasta esta parte Hasta esta parte El pensado chicas Más adelante Es quitar esa columna Pero nosotros no podemos todavía quitar la columna ¿Por qué? Porque hay que colocar un riel En la parte de arriba Es como una viga que va a sostener La parte de la placa Para poder quitar pues obviamente Estas dos columnas Una pequeña que tenemos aquí Y poder terminar el resto de cerámica Que nos faltaría Ya solo un poquito chicas Ya nos faltaría De aquí para allá Y la parte del corredor de la entrada De esa entrada Nos faltaría solamente eso Por terminar De completar el resto De la cerámica de la casa Entonces El riel Ya Ya está El riel ya lo tenemos chicas Pero entonces Quiero terminar esto Esto hay que terminarlo Para poder empezar a hacer Pues obviamente Hay que abrir aquí Hay que abrir allá Para meter Como la columna Que sostenga allá Lo que llamamos aquí Un riel Entonces Ya cuando esté puesto El riel Ya podemos quitar Esa columna Y terminar de colocarle El resto de cerámica A la casa Pero eso si toca Con paciencia Toca Pues todavía falta Trabajo Y eso de pronto chicas Ya sería para El próximo año Porque si quiero Colocar mi navidad Si quiero Tener mi navidad Ahorita Arregladita Para Para pues para este año Y ya pues más adelante Si Si poder hacer Ese resto de trabajo Que es lo único Que nos faltaría Allá todavía hay materiales Esto hay que botarlo Tenemos todavía Cerámica allá Una cerámica Que nos sobró Pues esa Nos sirve obviamente Y miren chicas Les voy a mostrar Que el maestro Nos colocó El zócalo Miren Eso también hay que pintar Todo allá Porque me colocó El zócalo Hasta allá Lo que es Esta partecita Acuérdense que no tenía Ese zócalo Y él me lo colocó Con la cerámica Que teníamos allá Sobrante Del anterior trabajo Obviamente Esta se compró aparte Porque no encontramos Una igual A la de la niña Entonces bueno Chicas Eso era lo que les quería mostrar La casa está Bueno Allá en medio Hice un aceito Pero todavía falta Por terminar Este pequeño trabajo Que hay que hacer Hay que pintar Las escaleras Hay que pintar La El agarradero Que tenemos ahí Con pintura de aceite Hay que pintar Esa pared Todavía nos falta Mucho trabajo Y eso pues será Poco a poco Mis chicas Entonces Bueno Hoy domingo Quería mostrarles Eso Tengo que hacer Muy esas cosas Chicas Pero bueno Tengo que Aquí les voy a mostrar Un poquito De El patio Aquí mi niña Me está ayudando A colgar esa ropa Porque está El sol Muy bien Está súper Súper fuerte El sol Aquí pasé Las maticas Porque las maticas Adentro se me estaban Colocando como muy feitas Las millonarias Entonces las pasé Para acá Si mi amor Allá está Mechi Allá está Mechi Aquí tengo a mi nieta Emiliana Hola chicas Y aquí tengo al niño Ay miren Me bajaron estas copas Que estas copas No tienen por qué estar acá Esto es parte De una manualidad Que tengo que hacer Y miren chicas Aquí mi niño Estaba haciendo Esta manualidad Que él solito Solito la hizo Tiene que presentar Esta es una nota Para artística Aquí está Lo que él tenía que hacer Tiene que colocarle Lo que va aquí Como un moñito En la mitad Pero ya prácticamente Él hizo su manualidad Con tapas de gaseosa De cerveza Y miren aquí está El mismo la hizo Esto es una notica Para artística Y bueno Les voy a mostrar Como vieron Aquí está el patio Todos los días sale ropa Todos los días sale ropa Chicas Y voy a ponerme A grabar el almuercito Del día de hoy Espero me acompañen Hasta el final De este videito Aquí está mi niño Hermoso De mamita Que mamita lo ama Y bueno Chicas Vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Miren chicas Aquí ya tengo El guiso del pollo Yo le he hecho Cebolla larga Tomate Pimentón Ajo Ahorita no tengo hierbitas Pero me gusta mucho Echar apio España Cilantro Cimarron Perejil Si tengo Ahorita no tengo ramitas Pero solamente está Ese guiso Lo hice con cebolla Tomate Pimentón Ajo Le pico un poquito De zanahoria Tiene las tres salsitas Que es salsa china Salsa de ajo Salsa de soya Tiene ajo machacado Tiene color O lo que llaman achiote Y el condimento completo Que yo uso Que aquí lo llamamos Trifogón Que tiene comino Pimienta Color Ajo Deshidratado Bueno Todo eso Aquí ya está Hay un poquito de aceite Salecita Y Doña gallina O el caldito de pollo Yo después de que está Esto Bien Marchito O sea que está Que esté Bien cocinadito En su En su aceitico Entonces paso A colocarle El pollo Yo no le quito La piel a todo Porque yo siento Que la piel Pues le da Mejor sabor al pollito Aquí también está El guiso del arroz Que es cebolla Pimentón Y ajito Ya así De último Cuando ya vaya a hacer El pollito Que le eche la papa Antes si hago el arroz Pues para como Comer bien calientico El arroz Recién hecho Entonces Voy a A terminar de hacer Aquí A marchitarlo Y echarle el pollito Ya ahorita En diez minuticos Pues pelo la papa Y la corto por la mitad Y se la agrego Al pollo Que ya está sudando Fly so high I'm hypnotized What's up is down What's left is right Chasing stars And holding view I can't see the end But we'll see it through Bien chicas ¿Cómo les parece ¿Cómo les parece Que me tocó venir A darle un bomboncito De chocolate De los que yo compro En el dollar city Mira anoche Se me cayó Jugando con la hija De una amiga Que vino de visita Que me hizo Un encargo Que tengo que mostrarles Después El encargo Que le hice a mi amiga Ay me encantó Y ella estaba jugando Con la niña Y allá se rompió La quijada Ahorita mi hija Entonces mire Nos tocó contentarla Con un bomboncito Con una chupetita De chocolate Los que vienen En el dollar Porque ya es la hora Que es Yo no terminaba Hacer el almuerzo Ya no terminé Estoy dejándolo reposar Porque ese es otro Chicas Otro tip Porque cuando uno Sirve el almuerzo Súper calientísimo No le encuentra Mucho sabor Y que deja reposar Los sabores Para después Y servir Yo ya hice la ensalada No encontramos Tienda abierta O sea Para comprarte pronto Frutica o algo Nos tocó comprar En la casa al lado Que venden Solo Coca-Cola Entonces No soy muy amiga De esa bebida negra Pero nos tocó ahorita Y porque mi marido Me trajo el pollo Pero no me trajo Para el jugo Y yo pensé Que tenía paneladas ahí Yo siempre tengo Reservaditas Tres, cuatro paneladitas Y no, no tenía Se me habían acabado Entonces Bueno chicas Y mire Estoy contentándola Con un chocolatico Porque resulta que Le guardamos Un poquito de mute A ella El que compró Mi marido Para que comiera De todos modos Yo ahorita Le voy a dar Le voy a dar Un poquito De lo que llamamos Aquí seco Que es el pollito Ensaladita Un poquito de arroz Papita Y ella no se quiso Y no le gustó Le vino Y se encamó Aquí en la cama Del tío Se arropó Hasta aquí Con este calor De 30 grados 35 Que está haciendo Le prendí el ventilador Me acosté un ratito Con ella Hablé Porque los niños Hay que hablarles Si no se les habla Ellos Ellos entienden Ellos son muy inteligentes Entonces hay que hablarles Hay que hablarles Un ratito Y hacerles entender Entonces Ella ahorita Va a comer comidita De sal Y en la noche O en la tarde Antes de que llegue Mi hija a buscarla Se le brinda el heladito De resto pues no Ella quiere ser grande Como la tía María Aleja Pero No quiere comer comida de sal Si no Como dicen en otras partes Chuches En España Creo que dicen chuches Aquí pues chucherías Entonces no No, 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 no No, no, no Porque ella tiene que alimentarse Tiene que saber comer carne Pollo, pescado Todo eso Y ella hace muy poco de eso Y no me parece Porque si está bajita de peso Para tener 4 años Está bajita de peso Ya el pediatra Se lo dijo a mi hija Entonces Hay que hacerle caso Porque ellos son los que saben Entonces Bueno Entonces yo ahorita Le voy a servir Así sea poquito seco Pero ella va a comer Ella va a comer Ya se le dio el chocolatito Como para contentarla Y ahorita pues vamos A almorzar Voy a servir Voy a mostrarles Como que dio mi almuercito Delicioso Hoy domingo Bendito sea el señor Para mí pues no hay problema De pronto cocinar un domingo Si tengo el genio Lo hago Hay veces que en verdad No tengo genio Bueno chicas Aquí ya nos sentamos A almorzar Mi marido Mi niña de 13 Mi nieta Y yo Mi niño Cristian De 11 años Dijo que no tenía todavía Hambre Entonces Pues más tardecito Él irá a sentarse A almorzar Me avisará Cuando tenga Yo le sirvo Y bueno chicas Muchísimas gracias Por haberme acompañado Hasta el final De este video Dios las bendiga A todas Espero grabarles Mucho contenido Videos de limpieza Organización Manualidades De receticas Vienen muchas sorpresas Chicas Bendito sea el señor Y bueno aquí mi niña está Muy juiciosita Comiéndose su almuercito Gracias a Dios Y bueno chicas Muchísimas gracias Por su apoyo Muchísimas gracias Por su cariño Muchísimas gracias Por estar en cada uno De mis videos Apoyando y dándome Pues buenas vibras Chicas Eso es algo Que se los agradezco Muchísimo A cada una de ustedes Y bueno Las espero En el próximo video Bye Y bueno chicas Dios las bendiga A todas Y pues aquí Coca-Cola Entonces bueno Aquí está la emplatada Gracias a Dios Y vamos a sentarnos Ya a almorzar Provechito Bueno chicas Gracias a Dios Ya nos sentamos A almorzar Ya estamos almorzando Aquí mi marido Mi niña de 13 Mi nieta Mi niño Cristian De 11 años No quiso almorzar Dijo que todavía No tenía hambre Y bueno Ya más tarde Le serviré su almorcito Ya mi niña Pues está juiciosita Y comiéndose su sequito Gracias a Dios Muy juiciosa Y bueno chicas Me despido en este video No antes Sin agradecerle A cada una de ustedes Por su apoyo Por su cariño Por su comentario Por su like Por estar siempre Presente en cada uno De mis videos Muchísimas gracias A cada una de ustedes Dios las bendiga A todas Espero prontamente Subir pues más videos Quiero grabar mucho contenido Como les dije anteriormente En otros videos También que Pues que les he dicho Lo mismo Quiero subir recetas Organización Limpieza Manualidades Y bueno chicas Muchas gracias Dios las bendiga A todas Y hasta un próximo video Bye Bendiciones Gracias por ver el video ¡Gracias!